El tema que vamos a tocar hoy es un poquito yo creo que es una de las de las necesidades de cada uno de nosotros, de cada persona pensante, consciente que es algo que es inevitable en la vida de la persona que es cambiar cambios todos vamos cambiando es algo que es parte de la vida y por más que no queremos cambiar todos cambiamos cambiamos físicamente cambiamos emocionalmente cambiamos en diferentes ideas sentimientos la vida es 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 parte de eso resistirse al cambio resistirse a no ser diferente a tratar de atorarnos en algo es algo que no va a pasar aunque las mujeres tratan mucho de quedarse jóvenes y seguir viéndose joven y pintarse el pelo y pintarse pero las arrugas vienen las debilidades vienen las manchitas vienen así es la vida la calva viene la vida es la vida es cambiamos la vida si es y es parte de lo que todos vivimos y sería muy tonto de nuestra parte sería muy negarlo sería muy tonto de nuestra parte no aceptarlo o peor todavía no tratar de de mejor de mejor subirnos al cambio y siempre tratar de cambiar a una forma positiva siempre tratar de buscar cambios positivos cambios que nos hagan mejor personas y de por si estamos cambiando en mil cosas porque no también cambiar al ser mejor persona y esa es una de las preguntas que uno se hace gracias a Dios por los estas fechas que tenemos nosotros antes de Roshanah antes de Kipur en todas estas fechas es cuando la persona un poco frena y analiza estoy estoy en una estoy en un cambio positivo estoy en un cambio que vale la pena estoy cambiando mejorando en mi vida en mi vida en general oí de una persona algo muy bonito hace unas semanas y me dijo que 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 GPS aunque ya no se usa mucho el GPS pero el GPS puede también podemos tomarlo como GPS que son God personal and social que decir que la persona tiene que analizar cómo está él con Dios personal cómo está él internamente y socialmente cómo está con otras personas pareja sus hijos sus cercanos y sus lejanos cómo estamos y checar ahí los cambios que queremos dar los cambios que planeamos o queremos dar entonces vamos a hablar un poquito de una de las preguntas que yo creo que todos nos hacemos si podría cambiar en algo si podría hacer un cambio en este momento de mi vida cuál me gustaría hacer y cómo me gustaría hacer y por qué me gustaría hacer o no o yo estoy perfecto estoy bien no necesito cambiar nada no quiero cambiar nada no me interesa cambiar nada la vida está perfecta todo está caminando como debe ser está todo muy bonito levante la mano la que siente o piensa que le gustaría cambiar en algo algo la mayoría de aquí estamos que sí sí levante la mano la que piensa que está en un momento perfecto donde no quiere que nadie nada le cambie nada cambie ni en su persona ni con Dios ni con su familia ni con nadie estoy perfecto no quiero cambiar nada nadie nadie siempre algo queremos mejor yo les hago una prueba les traigo una prueba 100% si ahorita viene una vocecita del Shamaim y les dice que el número del del el número ganador del Powerball o del ¿cómo se llama aquí en México? se llama lotería no lotería ¿cómo se llama este? el melate que vas a ganar 100 millones de pesos y llega una vocecita del Shamaim que te dice es el número tal 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 y te asegura y te y lo sueñas hoy lo sueñas mañana eso es pasado mañana y ya ya y se abre el ejal y no se ves ahí también el número y ¿comprarías el melate o no lo comprarías? o alguien diría no yo porque yo estoy perfecto estoy bien estoy yo creo que todos compraríamos el el melate no porque necesitamos dinero queremos dárselo todos todo a otra persona pero compraría de todas maneras sí ese es ese es este tiempo en donde sería absurdo cuando nos da una oportunidad de análisis y de cambio no tratar de mejorar y cambiar no tratar de analizar cómo estoy y ese es este tiempo es como uno que se hace un chequeo médico cada año y quiere saber no hace un chequeo médico para no saber se hace un chequeo médico para saber en qué en qué tiene que mejorar qué tiene que hacer este es un chequeo espiritual en donde quisiéramos mejorar cambiar en algo entonces de eso se trata la clase y vamos a hablar varios puntos muy interesantes basados en una historia del Talmud cambiada sí claro que sí hacer un cambio y que el cambio continúe hacer un cambio y que ese cambio podamos mantenerlo mucho tiempo es difícil la persona trata de cambiar toda su vida y regresa normalmente a su asustado a su personalidad que él que ha cultivado toda su vida pues vamos a hablar un poquito de todo eso malo conocido que bueno por conocer porque hay esa ese sentimiento del humano de cambiar y de dónde viene esa inquietud viene o puede ser de un vacío a veces tengo un vacío que quiero llenar o puede ser o puede ser no un vacío sino una inquietud en conocer algo que me hace como frenar de no por qué no probar por qué no conocer por qué no hacer o hay veces por un problema personal un problema en dinero un problema en salud un problema en matrimonio un problema con los hijos nos hace piensa analiza y cambia algo estás haciendo equivocado algo estás haciendo mal quiere decir el motivo por el cual todos queremos cambiar es porque Borolam todo el tiempo constantemente nos está probando nos está mandando pelotas tipo pichadas pelotas de y nos está mandando todo tipo de señales y mensajes por los cuales la persona en constante está en crecimiento pero la naturaleza del ser humano es quedarse como es la naturaleza del ser humano es me da miedo ese cambio y aunque no me di miedo y me lo pintes como algo maravilloso todos así soy yo la primera respuesta que nos viene a la cabeza es regreso a lo normal así soy yo así te casaste conmigo así soy yo así es mi persona queremos todos superarnos queremos todos hacer hacer este tipo de cambios pero es una naturaleza del ser humano de estar cómodo una naturaleza del ser humano de quedarnos donde estamos atoraditos y sentirme cómodo a probar algo nuevo a probar a probar un cambio y es por eso que aunque todos internos todos los que estamos aquí decimos me gustaría cambiar en mi forma de ser mi servicio a Dios con mi pareja me gustaría ser diferente con mis hijos me gustaría ser diferente conmigo mismo aunque digamos lo que digamos al final en la naturaleza el ser humano es regresar y regresamos a esa otra persona que estaba ahí a esa persona nosotros vamos a saber que a veces hay instantes en la vida momentos en la vida en donde algo nos pega y nos dice o cambias o cambias y nos pega fuerte y nos da y nos da duro y empezamos a hacer el cambio y increíble el ser humano vuelve a regresar con todo y esos momentos me mandaron un videito no sé si ustedes lo vieron un videito muy fuerte muy muy fuerte de chavos que están opinando por qué contestar el teléfono el whatsapp o el teléfono cuando están manejando y uno dice bueno porque estoy aburrido uno porque me urgía contestar y uno y están contestando varios chavos contestan chavos y chavas y de repente entra a la escena una chava que está paralítica de su mano izquierda y no puede hablar bien de su boca está todo operada y operada y dice que por una persona que por un instante contestó un whatsapp chocaron ellos en donde murieron sus padres su papá y su mamá y estuvo meses en coma entonces lo mandaron ese videito yo creo que no sé alguna de ustedes vio el videito y alguna de ustedes dijo no vuelvo a contestar el teléfono en el coche no vuelvo a hacer un whatsapp no vuelvo a contestar un mensaje yo creo que todo nos pegó porque vemos a la señora y oímos una realidad que murieron sus padres y que ella sufrió mucho ok y cuánto tiempo duró la resolución de no contestar un whatsapp hasta que llegó el siguiente whatsapp hasta que estábamos en el coche y me urgía a contestar ¿por qué? ¿por qué si vistes una desgracia de ese tamaño que la vida de una persona cambió radicalmente por un teléfono ¿por qué te cuesta tanto trabajo cambiar? ¿por qué regresas a contestar un whatsapp cuando sabes que estás arriesgando vidas tuyas o los que están contigo o la otra persona que está en el otro coche? ¿por qué cambia? porque ese es el tema la naturaleza de la persona es regresar a lo que su mente le dice el cambio es muy difícil la decisión del cambio es muy difícil y aunque lloremos y aunque digamos y aunque hablemos regresamos a esa persona y eso es un poquito lo que nos da flojera o que nos cuesta trabajo enfrentar todo este mes y Rosh Hashanah y Kipur porque vamos a ir a clases y vamos a a platicar con gente o el ambiente es el mes de elul el mes de teshuva los 10 días entre Rosh Hashanah y Kipur es el mes del cambio el mes de tomar algo para nosotros pero nos da flojera porque regresamos otra vez a lo de un poquito como qué flojera empezar la dieta estuvimos de vacaciones y comiste y empezar otra vez una dieta y sé que voy a fallar y sé que voy a engordar y sé que voy a otra vez a caer entonces qué flojera entonces también la naturaleza de la persona es porque ese soy yo esa es mi persona entonces cómo cómo enfrentamos estos cambios cómo queremos crecer y cambiar aunque todos levantemos la mano que queremos cambiar el enfrentar los cambios el trabajar cambios es un trabajo profundo y ese es el tema que vamos a tratar de trabajar hoy qué quiere decir cambiar cómo cambia la persona cómo puede uno cambiar para bien mejorar y ser mejor persona y ser mejor persona estamos hablando de las tres cosas que dijimos con Dios conmigo mismo y con otra persona quiero contarles una historia que ya la hemos contado es una historia que tengo que contarla porque quiero aprender seis lecciones de esta historia y aunque es una historia que preferiría no contarla toda porque tiene una parte un poco podemos llamarla vulgar o feita pero para poder entender todo el meaning el mensaje de la historia la tengo que contar completa y vamos a aprender seis lecciones de esta historia de cómo es el cambio en la persona la historia es la historia es sobre una persona que se llamaba él se llamaba y la hemos contado ya aquí en algún caso en alguna vez se llamaba el azar ben dordaya el azar así se llamaba se llamaba el azar y su apellido era y su el hijo era hijo de dordaya hijo de un señor que se llamaba dordaya así se llamaba el señor este hombre era un hombre extremadamente controlado por sus por sus deseos una persona que no tenía cero control de vida cero control de deseos de placeres y todo el tiempo buscaba en qué caer en qué pecar en qué tropezar y era su vida si vivía este este hombre el azar ben dordaya se enteró que había una una mujer muy muy guapa y entonces él dijo cueste lo que cueste la voy a buscar la voy a conseguir y lo hizo como una lo hizo como un challenge como un reto como un reto entonces ahí cuenta que pasó siete ríos para poder llegar y mandó mandó antes el dinero y pasó ríos y ríos para poder llegar con esta mujer por fin llegó con esta mujer y dice la Gemara cuenta que cuando estaban juntos en ese momento le dijo le dijo algo a él impresionante tu neshama tu ruah lo que tú eres esa alma que tú eres nunca volverá a regresar a su dueño eres tan bajo tan alejado de tu dueño de Dios que nunca vas a regresar con él así le dijo ¿quién? la mujer presta a el azar a mitad de la de este acto que estaban haciendo dice la Gemara que él le pegó muy fuerte lo que oyó le pegó muy fuerte y dice la Gemara que se fue a llorar y se sentó entre dos montañas y dijo ayúdenme pidan por mí se sentó entre dos mares pidan por mí entre dos valles pidan por mí y así buscaba solución hasta que dijo nadie va a buscar por mí nadie va a luchar por mí yo tengo que luchar por mí mismo lloró hizo teshuva lloró lloró de arrepentimiento de todo lo que había hecho dice la Gemara hasta que de dolor dolor tanto dolor que tuvo y atzá nishmató salió su alma y subió al Shamaim y salió una voz del Shamaim que dice la voz del Shamaim dijo rebí 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 no lo llamó ya el azar bendordaya sino lo llamó rebí o sea era como un rab rebí el azar bendordaya está aceptado en el Olam Habá y entró al Olam Habá ya puede entrar al Olam Habá eso fue lo que lo que contestó lo que salió la voz del Shamaim y así él murió aceptado en el Olam Habá esa es la historia que que cuenta la Gemara entonces yo quiero aprender algunas lecciones de esta Gemara muy interesantes muy bonitas la primera lección que a mí me impresiona una de las que más me impresiona las más increíbles es primero vamos a pensar juntos ¿de dónde una mujer de este tipo se le ocurre decirle a un hombre que está teniendo pecado con ella que está pecado ¿de dónde se le ocurre a ella decirle así como eso no va a regresar con su dueño tu alma nunca regresará con su patrón ¿quién es ella? ¿de dónde nace de una mujer de ese tipo decir algo así? es sorprendente pensar en que que esa mujer está pensando en eso tiene eso en la cabeza está pensando en Dios está pensando está pecando está en el mero momento del pecado entonces ¿qué tenemos que decir? que no fue ella que ¿quién fue? que fue Dios Dios le metió ese pensamiento en ese segundo la lección que podemos aprender de aquí es con tal de que una persona regrese a Dios regrese a su padre un Yehudí levante los ojos y diga Hashem Borolam se mete a donde sea Borolam va a buscar al Yehudí mucho más que nosotros lo buscamos a él hagan de cuenta un papá y un hijo si un hijo Barminan se pierde y ahorita está ese hijo Loa Lenu Barminan que nunca escuchamos en un lugar de lo más bajo y el papá se entera y tiene la oportunidad de ir a decirle hijo te amo regresa aquí estoy ¿qué hace el papá? va no hay límite no hay donde no ir a buscar a ese hijo Abinu Shabashamay Borolam que es nuestro padre en Shabashamay saber que un Yehudí está alejado a ese nivel a que ya fue a buscar mar y tierra poder pecar y llenar sus deseos y que Borolam se vaya a meter a la boca de una mujer así para decirle eso a él y hacerlo despertar nos hace sentir nos tiene que abrir los ojos a sentir que es para Borolam un pasito de un Yehudí una Teshuvah de una persona que Borolam creó de un hijo de Kadosh Baruch ¿cuánto es voltear a Borolam y decir si Borolam aquí estoy Borolam no tiene límite lo que va a buscar de nosotros a donde sea en donde esté la persona en el camino que haya tomado en donde esté Barminán perdido quiere decir que entendemos de aquí que la Teshuvah mucho más de que nosotros queremos acercarnos a él él se quiere acercar a nosotros y mucho más de lo que nosotros pecamos y nos alejamos de él cada vez que pecamos nos estamos alejando de una realidad nos convertimos nos tapamos más el corazón nos tapamos más los ojos nos vendamos más la realidad porque eso es el pecado el pecado hace cegarnos y alejarnos y alejarnos hasta donde hay Barminán y Eudim que no sienten ninguna diferencia entre el Yehadut y no el Yehadut entre estar aquí sentados o estar en otro lado sentados nada no sienten ninguna diferencia ¿cómo fue? no fue de repente fue poco a poco poco a poco porque nos vamos alejando alejando y sintiendo esa debilidad de cercanía de Hashem ese enfriarnos y con todo y esto en donde sea que esté Borolam sabe que ese Yehudi tiene esa Neshama Yehudi y sabe Borolam que a lo mejor la palabra de la mujer esta lo puede hacer cambiar ahí voy también ahí voy a donde sea que sea con tal de que un Yehudi voltee a ver a Borolam y decir Avinu Sheva Shamayim aquí estoy ese es lo increíble de esta historia el punto primero que quiero tocar que es increíble de esta historia como el cambio no depende solamente de nosotros tenemos ayuda de Hashem para cambiar Borolam quiere que cambiemos quiere que mejoremos quiere que volteemos a ver y él está ahí para darnos la mano a decir vente aquí estoy yo mando el mensaje que necesites con tal de que tú abra los ojos y cambies entonces es el primer punto que aprendemos de esta historia el segundo punto que podemos aprender impresionante de esta historia es ¿cuántas veces hemos tratado de decirle a alguien que haga un cambio y no nos sale? ¿cuántas veces el azar bendordaya fue a Derashot? ¿cuántas veces su papá se preocupó por él? ¿o su jajam se preocupó por él? ¿o en el quini soy yo una Derashah? ¿cuántas veces? ¿qué pasó aquí que una mujer así lo hace recapacitar? ¿qué pasó? dice Rami Haltursky de Milwaukee dice algo muy bonito en el en el en el en el el cambio de la persona no viene porque lo quieras cambiar el cambio de la persona viene porque lo quieras porque le digas algo de tu corazón verdadero y genuino y que le entre a su corazón ese es el cambio el cambio no viene cuando le dices y le dices y le dices y le dices y lo regañas y lo regañas y lo regañas la persona no cambia porque tú quieres que cambie el cambio en la persona va a venir solamente cuando lo oiga del lugar más absurdo pero es una persona que no tiene ningún interés ¿ustedes creen que esta que esta mujer tenía un interés que la zarben donde haya se llame se llame repí la zarben que interés tenía ninguno fue algo que le salió de la boca y es increíble como yo he tenido casos de mujeres que están casadas con con una codependencia de de abuso una codependencia de todo tipo y no salte salte de ese matrimonio que has ahí metida y no lo hacen hasta que viene un niño chiquitín y dice ¿por qué te dejas que te lo haga? y entonces despierta porque ese niño no buscaba un cambio no buscaba despertarte buscaba un sentimiento que vino de su corazón habló dijo ¿por qué te dejas? y ahí despierta la persona porque tuviste que despertar de eso si ya lo viste años que ese es el trato que te dan porque hay veces ese cambio nos damos de cuenta de aquí que nos resistimos a cambiar y el cambio solamente viene cuando viene de adentro viene verdaderamente de adentro dice la Gemara que hay dos tipos de Teshuvah hay Teshuvah de entrar a una migve y hacerse totalmente puro y hay Teshuvah de cuando te salpican agua y te cae una gotita de esa agua pura y te purifica ¿qué diferencia hay entre entrar a una migve todo o cuando te echan agua y te salpican? ¿qué diferencia hay? una de las diferencias que hay es cuando viene el cambio interno o cuando alguien te tiene que salpicar y decirte algo para que cambies el cambio interno es completo el cambio de afuera es alguien me tiene que decir alguien me tiene que estar jalando no hay veces como padres nos sentimos que estamos jale y jale y jale a nuestros hijos todavía estás jalando y jalando ¿por qué no viene el cambio de él? ¿por qué no ella o él despierta y dice quiero cambiar y por qué estamos jalando? porque no viene de adentro no es genuino no es verdadero es papá y mamá ¿por qué papá y mamá? porque ustedes tienen sus intereses porque ustedes quieren A o B o C no es de adentro del corazón del niño entonces el niño no va a cambiar no cambia genuino es cuando la persona entra a la migve completo porque él quiere cambiar porque él quiere mejorar esos son los cambios que quedan esos son los cambios que podemos hacer que perduren esa es la diferencia entre la migve y salpicar un poquito de agua y la mayoría de la gente están esperando que alguien le salpique la mayoría de nosotros estamos esperando que alguien nos echa agüita para despertar fabuloso fabuloso mejor te llevo un mensaje de adentro abre los ojos de adentro estoy leyendo ahorita un libro buenísimo se llama si lo pueden comprar y leer está precioso se llama aquí lo traje miren se llama así alive vivo si lo pueden conseguir está precioso precioso tiene te hace vivir te hace sentir que estás vivo el autor es Mordecai Weinberg Mordecai Weinberg no no está en español bueno no creo es muy nuevo apenas salió ya no les voy a recomendar libros en inglés tienen razón no ese apenas salió ahorita apenas no está en español Weinberg Weinberger Weinberger estar vivo ¿saben que quisiera estar vivo? vivo alive que es vivo es cuando la persona está vivo adentro estar vivo adentro de ti y no estar vivo externamente no estar vivo porque alguien dice que estás vivo estás vivo porque tú estás vivo porque adentro de ti quieres estar vivo ¿qué es estar vivo? tres cosas vivir vivir con inspiración inspirado vivir estoy muy rápido vivir con inspiración vivir con entusiasmo y vivir con cambio estoy vivo estoy cambiando estoy vivo estoy listo para cambiar para crecer para estoy inspirado les quiero leer nada más un párrafo chiquitito que abrí aquí uno de las de las de las de los cambios que podemos hacer uno es tengo metas verdaderas que me inspiran a vivir que me inspiran a despertarme en las mañanas imagínense despertarse en las mañanas y saber que estoy inspirado a vivir inspirado a cambiar inspirado a mejorar inspirado a ser aquí casi todas están casadas un buen tiempo ¿no? ¿cómo se hace para no estar aburrido el matrimonio? alguien tiene una ¿cómo se hace? ¿activo? ¿alguien de aquí está aburrida de su matrimonio? no levante la mano por favor pero por positivo no se hace no aburrido no feo no 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 yo le digo yo le digo problema de Shalom Bait cero problemas de Shalom Bait cero problemas pero aburrido rutinario aburrido lo mismo el mismo hombre otra vez el mismo hombre el mismo problema y el mismo pleito y la misma discusión ¿cómo le hago para no estar aburrido? ¿cómo le hago para que mi matrimonio tenga ¿qué pasa cuando voy a una clase Shalom Bait? una clase Shalom Bait y se dice una nueva idea ahí una idea buena para ya lo voy a llevar a práctica lo voy a llevar a práctica y llega a la casa como uno llega con ganas emocionado voy a practicar eso nuevo emocionado ¿qué te emocionó? es el mismo hombre es todo igual algo te emocionó ¿qué? la práctica no es cambiar de esposo una vez una vez de una clase hace dos años exactamente en Polanco antes de Roshaná dije ¿qué nos gustaría cambiar? alguien levanta la mano y dice ¿qué le gustaría cambiar? y una señora levantó la mano y dijo de esposo así pasó pero yo le yo le aseguro algo que es que es cien por ciento funciona cuando uno hace un cambio profundo verdadero hacia su Shalom Bait el otro empieza a cambiar si yo voy a esperar que los dos cambiemos o que el otro cambie ah claro si no si traigo si traigo otro hombre a la casa es buenísima función va a funcionar pero no le va a gustar el cambio ¿qué hiciste cuando llegaste a la casa después de la clase Shalom Bait y decidiste hacer algo nuevo nada no hiciste ningún caso nada más decidiste echarle ganas inspiración emoción entusiasmo a tu matrimonio me hagan increíble o con otros hijos son los mismos hijos toda la vida siguen siendo el mismo hijo no cambió nada pero oí algo un bonito consejo para mis hijos oí algo que quiero llevar en la práctica llego a la casa y lo empiezo a llevar a la práctica estoy emocionado ¿qué me hizo emocionar? el cambio la inspiración el entusiasmo el ser vivo el estar vivo y no dormirse eso es todo esa es la vida de la persona de eso trata este libro Alive estar vivo y estar constantemente buscando inspiración inspiración no quiere decir estoy buscando todo el tiempo el nuevo viaje y el nuevo barco y el nuevo avión y el nuevo A y el nuevo B porque esos son momentáneos se van como vinieron y no cambió nada ¿quién está deprimida que regresó de vacaciones? todos ¿por qué estás deprimido? porque eso no queda eso no es lo que te va a dar eso no es lo que quieres tiene que venir de adentro tiene que ver con inspiración estoy interesada en aprender cosas nuevas todos los días me interesa quiero aprender cosas nuevas ¿alguien de aquí quiere aprender algo nuevo todos los días? el que quiera aprender todos los días algo nuevo su vida va a cambiar todos los días alguien nos regaló ahorita nos mandó a la casa un libro de cocina uno muy bonito de la señora Harari nos lo mandó a la casa nos regaló un libro de esto muy bonito y mi esposa lo vio mi esposa dice está maravilloso está precioso está increíble qué fotos qué recetas le abrí la de esta a la puerta de sus recetarios le dije ahí tienes 80 uno más a la colección ¿qué te da uno más a la colección de los 80? dice no es uno más a la colección todos los vuelvo a usar y todos los vuelvo a sacar y se me ocurre estar atrás porque quiero una vida una vida emocionante porque quiero una y es parte de las cositas que hacen una vida padre una vida bonita un nuevo recetario una nueva comida imagínense que llegas a tu casa y te dieron lo mismo y te dieron lo mismo y te dieron lo mismo no me importa qué me dieron mintieron me importa qué siente mi esposa haciendo lo mismo todos los días no tienes ganas de aprender ganas de crecer ganas de cambiar hay gente que no le interesa la cocina ok no la cocina pero otra cosa es vivir con cambio inspirado a cambiar estoy emocionado del día de hoy del día de mañana cuando no hay nada en el calendario hay veces necesitamos ¿qué me emociona mañana que tengo en el calendario qué? nada no tengo nada en el calendario tengo mi vida tengo tiene que venir de adentro tiene que el cambio nacer de adentro soy una persona que se ríe que está contento que le gusta reírse todos los días o si me hacen reír si alguien me hizo reír si alguien me hizo un chiste o soy tengo chispa tengo chispa una de las cosas que yo siento que es una de las para que sus hijos los hacen casar sus hijos sus hijas es checar si la otra persona tiene chispa y alegría de vida o es una persona muy 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 no hay chispa no hay no hay una de las cosas que deseamos vivir con ellas es chispa alegría cambio eso es lo más bonito me siento fuerte con con el éxito para poder dar pasos para dar cambios do I like and feel loved and want to love more me siento quiero y amo a la gente y quiero amar a más personas ¿cómo reacciones reacciono a setbacks en life? ¿cómo reacciono cuando hay un algo que un setback setback es un tropiezo do I have passion for life? mi vida está llena de pasión o no está llena de pasión y así es todo el libro todo el libro son ese tipo de son preguntas y luego análisis de cada cosa para trabajar entonces el segundo punto que aprendemos de la historia bueno ese es el segundo punto que aprendemos el tercer punto que aprendemos de esta historia es algo muy muy bonito es que muchas veces necesitamos aprovechar el instante para el cambio y si dejamos pasar el momento ese instante si el azar vendordaya no hubiera aprovechado el momento que oyó lo que oyó y hubiera dicho bueno luego lo pienso ahorita estamos en esto mañana hablamos de si Dios me acepta o no me acepta se va la oportunidad se va el cambio se va el mejorar ese instante estos instantes que nos manda Boreolam esos momentos que nos manda Boreolam son momentos tan importantes para apreciar para tomar hay veces te llega en una clase hay veces te llega en una palabra hay veces te llega en un sentimiento hay veces te llega en un vacío hay veces te llega en donde sea que llegó tómalo y si lo tomas y empiezas el cambio ese cambio puede crecer puede hacerse algo importante como nos resistimos tanto al cambio la naturaleza de la persona es al ratito lo hago esa es la naturaleza de la persona vi algo muy muy bonito cuando suena el despertador en la mañana la regla de cómo se debe parar uno de la cama cuál es cómo se debe parar si suena el despertador alguien sabe la regla cómo se médicamente cómo debe ser te quedas unos segunditos en la cama y no brinques no brinques de la cama si brincas de la cama te mareas espérate y luego te paras está maravillosa la regla pero la mayoría de la gente después de los primeros segunditos vienen los segundos segunditos y los terceros segunditos y los cuatro los diez segunditos y ya se quedó en la cama ese es ese es el tema donde primero para lograr quedarte unos segunditos al principio brinca de la cama brinca las cosas si brincas mañana quédate un segundo hoy no hoy brinca hoy salta hoy hazlo necesitas hacer una llamada marca marco al ratito cuántas veces marcar al ratito ya no marcamos cuántas veces necesitamos agradecer un favor ahí al ratito le marco porque ahorita platicar diez minutos y luego tres días después te acuerdas que no agradeces el favor porque no hicimos esa decisión instantánea que tenemos que tomar y el cambio hay veces necesita el instante el momento y cuando lo haces en el momento las cosas son increíbles te nació mañana la mente encuentra excusas te nació algo yo una vez estaba con una persona que quería yo que cambie en algo es algo increíble les voy a contar una historia impresionante que yo quería que haga algo que un cambio que tenía que hacer no es una persona mística ni nada ni nada ni nada ni una persona normal y estaba yo hablando con él acepto nos paramos juntos nos paramos juntos para ir a hacer lo que teníamos que hacer y se fue la luz se fue la luz se sentó otra vez y me dijo es una señal del cielo creo que no hay que hacer el cambio así me dijo le dije te convertiste en cabalista en místico ¿qué te pasó la señal del cielo que se apagó la luz? entonces explícame por qué se apagó la luz explícame por qué se fue la luz a lo mejor estás equivocado en hacer ese cambio cuando la persona no quiere hacer el cambio por más que le digas buscan señales para no hacer el cambio para no hacerlo el instante se perdió y esa persona hoy eso fue hace 10 años y el instante se perdió y esa persona hoy está divorciada cuando el cambio que teníamos que hacer era acercarse a su pareja dar un paso más que era con sus suegros dar un paso de que ya no pudo dar el paso no supo dar el paso se pierde se pierde la oportunidad vuelven a hacer la oportunidad al cambio puede ser que nazca y puede ser que nunca más venga ese es el trabajo de la persona de tomar ese instante el azar vendordaya yo les aseguro que en su vida tuvo ese instante mil veces y no lo aprovechó y Borolam no se cansa de mandar ese instante y el instante es el que vale la pena para dar ese cambio para hacer eso si yo vi ese video que me enseñó mi esposa de la persona que chocó y Barbinan tanto tar tanto dolor y en ese momento decides decides hacer algo es el instante en que te entró y lo decides y prometes sobre ti hacerlo puede ser un cambio si no no va a ser el cambio nunca va a pasar entonces es el tercer mensaje que podemos aprender de esta historia el cuarto mensaje que podemos aprender de la historia de la zarvendordaya que yo creo que todos ustedes han tratado de que sus hijos cambien en algo mejoren en algo su pareja mejoren en algo y siempre estamos tratando de cambiar a alguien en la vida pensamos que estemos cambiando a alguien pero el que tiene que cambiar es uno si uno no cambia fue lo que había tocado al principio si uno no cambia nunca nada va a cambiar nunca nada va a cambiar si yo trato de que cambie mi hijo les voy a contar una historia increíble la OU así como aquí Magdal David por ejemplo es la cabeza de todos los Knis y de todos los o la comunidad Shami o la comunidad Ashkenazi de esos Knis la OU es jefe es cabeza la O la U no nada más es kasher sino es toda una comunidad y todos los bateques en ese otro muchísimos bateques en ese otro de todos los Estados Unidos pertenecen a la OU en los bateques en ese otro en Estados Unidos que pertenecían a la OU que pertenecen que hacían Shabbat en la mañana le llamaban el club del Kiddush que hacían acabando la tefila se bajan a hacer Kiddush y sirven bebida y bebida y bebida y toman y toman y toman y se emborrachaban y tomaban los señores la OU mandó una carta a todos los bateques en ese otro y dijo si quieres pertenecer a la OU no se puede volver a hacer ese Kiddush en tu Kiddush no hay más Kiddush porque empezaron a ver que había una mala influencia a los niños de que ven a los papás borrachos el presidente del Kiddush más grande de la OU habló por teléfono a la OU a reclamar y dijo desde cuando ustedes se van a meter en nuestra vida a decir si si tomamos o no tomamos aquí seguimos tomando le dijo ah si entonces te sales de la OU no perteneces a nuestro grupo quieres pertenecer hablaron palabras y acabó colgando el teléfono fue eso Motsael Shabbat el domingo en la noche le habla el presidente de este Kiddush otra vez de regreso al le habla de regreso al presidente de la OU y le dice perdón lo que te dije a ti ayer tienes toda la razón nuestro Kiddush le entra a lo que ustedes dijeron que te pasó que cambió en un día dice fuimos a ver un partido al estadio y en la fila de nosotros delante de nosotros mi hijo y yo y la fila de nosotros estaban puros chavos borrachos y empezaron a decir tonterías y groserías entonces yo aproveché el momento y le dije a mi hijo hijo ve ve lo que pasa cuando uno toma y mi hijo me dice pa es lo mismo que te pasa cada Shabbat cuando tú tomas así estás igualito pum le pegó le pegó al papá le habló en la noche al de la OU y le dijo se acabó no hay más Kiddush en el Kiddush el cambio que quieres hacer con ellos es el cambio que tienes que hacer tú si no no vas a cambiar nunca a nadie el cambio tiene que venir de ti a ti y no de ti de ellos a ti no existe no hay forma no hay el Azar Vendordaya cuántos trataron de cambiarlos no es de ahí no trata de eso esa es una lección impresionante de que cuando nosotros damos un pasito el otro da otro pasito damos otro pasito el otro da otro pasito damos un paso para atrás el otro también da un paso para atrás esta es la vida de la persona cómo es los cambios que tenemos que enfrentar y tomar en nuestra vida un mensaje más que aprendemos de la historia de la Azar Vendordaya es cuando hacemos un cambio superficial o un cambio verdadero todos estamos dispuestos a cambios superficiales todos hemos probado dietas ¿por qué caemos otra vez? un revolucionario me dijo yo ya no hago dietas las dietas hacen engordar porque cada vez que dejas la dieta rebotas ¿no es cierto? dejas la dieta rebotas ¿por qué? ¿por qué no funcionan las dietas? ¿por qué no funciona nada de este tipo de cambio? es porque la persona tiene que hacer un cambio de vida un cambio de forma de vida quiere decir yo no puedo seguir friando tacos y friando el pollo y friando el arroz y friando todo y decir voy a bajar de peso o no voy a tener colesterol en mi cuerpo ¿quieres no tener colesterol en tu cuerpo? la dieta tiene que cambiar y para que la dieta cambie tienes que cambiar tú lo que buscas tú lo que necesitas el cambio en nuestra vida para que sea interior para que sea verdadero y no superficial tiene que ser cambios pensados analizados y de adentro hace un año un señor me dijo recibí sobre mí no decir una grosería más una señora no decir una grosería más no voy a decir más groserías me dijo una señora la vi hace una semana le dije hace unos días le dije ¿cómo vas? hace un año después de Rosh Hashanah me comentaste que recibiste no más palabras feas ¿cómo vas? no más groserías ¿cómo vas? y me dijo es imposible ¿por qué es imposible? entonces me dijo mi grupo de amigos mi grupo de amigas es la lengua que tenemos así nos hablamos esa es como la forma de hablar ¿quieres un cambio verdadero? ¿quieres un cambio profundo? ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? cambiar de ambiente si es algo que te está dañando cambia el ambiente no puedes seguir en el mismo ambiente y cuidar tu boca no puedes ¿cuántas veces cuesta mucho trabajo ese cambio? porque es cambiar cambiar mis amigos por no decir mala palabra depende lo que vale para ti una palabra fea una mala palabra ¿o no? una persona dice el ambiente al que estoy viviendo es un ambiente en donde todo el día es buscar más y buscar más y buscar dinero y buscar salir y buscar el placer y buscar el ¿dónde viene todo eso? si el cambio es cambiar en la sociedad donde estás y el grupo donde estás necesitas cambiar si ya decidiste que lo quieres hacer hay veces ni modo lo tienes que hacer el cambio hay veces tiene que venir radical y radical quiere decir ir al short a la raíz de lo que me está haciendo tropezarme y cambiar verdaderamente si no no voy a cambiar una persona me dijo el año pasado en el quinis de nosotros ves dratashem recibo hace dos años ves dratashem no vuelvo a hablar en el quinis yo entro al quinis y no digo una palabra se cambió de lugar porque junto a lo que estaban hablaban se cambió de lugar y decidió no hablar ni siquiera algo que es permitido hablar en el quinis lleva dos años en donde el señor no le sale una palabra al lado de la tefilá que no es de tefilá dos años ¿cuál fue el cambio verdadero? cambiarse de lugar otro señor me dijo lo mismito hace dos años el señor no para de hablar ¿por qué no para de hablar? se quedó en el mismo lugar en donde los que les gusta hablar si nosotros queremos hacer un cambio hay veces necesitamos hacer un cambio profundo verdadero si no no vas a cambiar nosotros les voy a decir cuál es el cambio que hacemos que una vez que ya se los dije cuando queremos hacer dieta me pasó estuve estuve en Nueva York Nueva York es un lugar en donde hay muchísimo casher jalab israel mehadrin mina mehadrin entonces puedes comer y engordar y no te das cuenta entramos a una heladería y allá en una heladería le pides un helado y le pides un helado y crees que te van a dar una bolita y te da cuatro bolas de helado y luego le dices eh butterscotch y te llena de butterscotch pero está todo muy dulce entonces le pides una coca de dieta y se ríe el señor y dice bueno aquí está tu coca de dieta esa es la teshuva que todos hacemos esos son los cambios que todos hacemos el cambio que hacemos es la coca de dieta pero nos quedamos igualito 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 no voy a decir groserías es la coca de dieta cuál es la coca de dieta quedarnos en el mismo grupo vivir con las mismas personas y no decir groserías no lo vas a lograr no se va a poder a mí me dijo un doctor una persona de dieta en Denver me dijo la persona que toma coca no de dieta la de veras quieres tomar coca toma la de veras la de veras nunca pidas una coca de dieta esas son las personas que al final logran hacer sus dietas porque sabe que la coca tiene 14 cucharadas de azúcar entonces cómo se va a comer la hamburguesa de este tamaño el que se tome la hamburguesa de este tamaño y sabe que la coca no tiene ningún problema que es cero calorías no te fijas en el otro te fijas en la cero calorías esa es la vida de la persona así es como tenemos que vivir nuestra vida tiene que ser quito la coca de dieta para hacer el cambio profundo si no nunca lo vas a hacer nunca vamos a dar ese cambio verdadero muchas veces el cambio tiene que venir de pareja muchas veces los dos tenemos que estar de acuerdo porque hay cosas que son la pareja tienen que cambiar la pareja tienen que mejorar muchas veces es algo que tenemos que planear yo solito cambiar yo solito hacer cuando es algo personal adelante pero cuando es algo de pareja y necesitamos los dos estar en la línea lo tenemos que hacer porque si no se convierte en una lucha se convierte en un pleito se convierte en algo que no conviene no en este momento hay que saber llevarlo hay que saber hacerlo pero esos cambios son cuando los dos lo entendemos cuando los dos lo practicamos cuando los dos lo llevamos al nivel que nosotros podemos crecer estos son puntos que aprendemos de esta historia quiero terminar con una historia que cuenta la Guimara había una persona que se llamaba aquí va aquí va no era una persona que cuidaba que hacía nada nada pero una mujer se dio cuenta de este hombre se llamaba Rahel lo vio y dijo este tiene potencial a lo que puede llegar lo conoció le dijo a su papá yo me quiero casar con él su papá era una persona muy rica se llamaba Calva Zahúa y le dijo te casas con él y te quito todo el dinero que tenemos no puedes tener placer de nada pero es una persona con potencial no sirve hay gente que te está buscando yo quiero a él y se casó con él y vivieron los primeros años de su matrimonio en pobreza total Rabbi Akiva le dijo a ella ¿qué vistes en mí? vi en ti potencial ¿qué potencial a los 40 años puedo tener? ¿qué vistes en mí? tú tienes potencial yo vi en ti que puedes cambiar le dijo ¿qué quieres que cambie? quiero que empieces a estudiar que empieces a crecer le dijo no sé nada ¿con quién me voy a sentar a estudiar? ¿voy a sentar con niños? ¿se van a burlar de mí? le dijo la esposa trae tenían un burro le dijo tráete este burro y trajo ese burro y le dijo tenía ese burro la espalda la tenía hundida y le dijo vamos a poner un poquito de tierra aquí y vamos a poner unas plantitas y las plantitas empezaron a crecer poco a poquito y le dijo ve con el burro y camina en el shuk en el mercado con tu burrito camina que hacía la vuelta date la vuelta regresó a la casa y le dijo todos se burlaron de mí ¿quién planta frijoles en el burro? dijo date una vuelta mañana se fue a dar la vuelta otra vez llegó y le dijo ya no todos se burlaron pero algunos todos se burlaron el tercer día el cuarto día el quinto día dijo ya nadie se burla ya nadie se voltea a verme aquí va aquí va vete a sentar con niños a estudiar el primer día todos se van a burlar el tercer día se van a burlar el cuarto día menos 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 llegó a Rabiakiba a ser el hombre Rabiakiba llegó a ser el hombre que Moshe Rabbenu dijo sobre él Moshe Rabbenu cuando vio todas las generaciones le dijo a Boreolam si existe una persona como Rabiakiba diste la Torah por medio de mí él tenía que bajar la Torah de la Arsina no yo tenía que bajar la Torah de la Arsina imagínense a qué llegó Rabiakiba cómo llegó a ese cambio Rabiakiba cómo llegó cuando queremos cambiar las fuerzas empiezan de otro lado a decir qué te está pasando de dónde es el cambio por qué quieres hacer eso un señor en el Quinis con nosotros se llama el señor Rubén Gres decidió hace unos años ponerse equipa ponerse equipa ya no se quita la equipa y trabaja en el centro trabaja en en correo mayor me dijo las burlas los chistes qué te pasó jajamito tatatá tatatá se burlaron el primer día se burlaron el tercer día menos se burlaron hasta que dejaron de ver el cambio que queramos hacer el que queramos hacer la gente nos va a atacar por qué por qué por qué la gente le importa si yo quiero cambiar por qué si yo quiero hacer un cambio hacer una mejor esposa alguien va a decir ah ya le todo ya compraste el 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 de los libros el de los recetario qué te pasó qué te picó por qué si un hijo trata de hacer un cambio los demás empiezan a hacer chistes qué les importa a los demás nos cuesta trabajo ver que alguien se supere y yo no a todos nos da envidia nos cuesta mucho trabajo creer que alguien de repente está mejor en nuestra mesa donde yo estudié en Israel en nuestra mesa había una persona que se sentaba y empezaba era muy platicador pero empezaba con una alajada la shonara y todos le decíamos ya no se ha chadiquito ya por favor pero le encantaba platicar ya por favor ya por favor vamos a estudiar un alajá vamos a estudiar un alajá nos convertimos en esa mesa en la mesa en donde siempre hablábamos padrísimo pero nada de la gente gracias a esta persona al principio lo atacábamos cuando te unes es impresionante donde puedes llegar pero todos nos cuesta trabajo ver que alguien se supere nos cuesta trabajo ver que alguien que empiece a cambiar y qué hacemos nos burlamos empezamos a atacar empezamos a reír y así nos va a pasar también a nosotros el cambio que quieras dar chiquitito grandote nos van a atacar nuestro trabajo es saber que al final las otras personas nos van a seguir que al final las otras personas también quieren cambiar porque todo el mundo quiere cambiar y al contrario cuando uno se supera otros se agarran de nosotros y se empiezan a superar hoy es el primer miércoles que vamos a tomar hasta Roshaná y vamos a ir hablando de temas pero el tema principal y primero para poder llegar a Roshaná es lo que yo quisiera que cada uno de ustedes se lleve hoy es no queremos cambios maravillosos no queremos cosas impresionantes una cosa con Dios una cosa conmigo mismo y una cosa con mi pareja o con mis hijos el que escojan ustedes una cosa y si yo decidí cambiar algo pensante no ahorita decida pensante algo analizado algo que puedo tomar algo que puedo cambiar verdaderamente y que no el Roshaná creyente voy a decir ¿cuál era? ya ni me acuerdo o cuál no algo que pensé y cambié porque increíble Borolán nos regala vida y nos regala vida para mejorar toda nuestra vida y toda nuestra vida estamos en cambios y superación vamos a llegar niveles increíbles a cosas maravillosas si es que es cambiar en que me quiero reír todos los días y reír todos los días es ser mejor persona tengo que ver las cosas de diferente forma entonces si quiero vivir inspirado entonces trabajar inspiración si quiero trabajar tefilá si quiero trabajar ser mejor esposa si quiero trabajar ser mejor mamá lo que quiera trabajar recibanlo trabájenlo no fue el que pudieron cambiar de aquí a Roshaná tenemos un mes pero vamos a trabajar uno con alguien más GPS God Personal Society con alguien más Society con alguien más si logramos tomar esto un trabajo profundo y verdadero un trabajo que cada quien lo quiere y cada quien lo busca increíble las oportunidades que se nos van a presentar increíble las puertas que se nos van a abrir porque como dijimos al principio del Shihur más de lo que nosotros queremos hacer ¿qué es la palabra Teshuvah? ¿alguien sabe qué es la palabra Teshuvah? ¿Teshuvah qué quiere decir? ¿qué es la palabra Teshuvah? en hebreo Teshuvah es respuesta la palabra Teshuvah es respuesta cuando uno empieza a cambiar no se imaginan cuántas respuestas tiene en su vida cuántas preguntas se le contestan cuántas cosas que no sabíamos se nos abren caminos porque encontramos la respuesta verdadera a lo que tenemos que tener y ser dentro de nosotros a poder a dar esos cambios pequeñitos pero verdaderos y seguros a mencanié dazos ¡Gracias!